ohhhhhhh y escucho suspiro pero por todos lados hay alguien acá si o si hay alguien hay una huevada hay una huevada con rojo, tíaá, rojo hermano apústelo con el vaso O mean, tengo mucho miedo ay la mierda Louis tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, está quieta tal vez solo necesita ayuda hay que ponerle a hablar para que te haga una misión hola, hola hola señora no, no! corre, corre ¡Y doctor! ¡P Sherry, corre! ¡Mírale! ¡Mírale, por favor! ¡Quéiii! ¡Ay, cabrera, cabrera! ¿Qué pasa? Conche, ¿tu madre no ve eso suelto? De acuerdo, la guaya roja en la ventana y en el fuego... ¡AAAAH! ¡Aah! ¡Corre! ¡No me salí de la puerta, hijo de perra! ¡No tengo miedo, no tengo miedo! ¡Abrime! ¡Abrime, estúpido! ¡Ay, viene, viene, viene atrás por ti! No están aquí los huevos, no están ¡Ay! Me morí ¿Dónde están? ¡No! ¡Vengan a la sotera! ¡Ahhh! ¡La escucho atrás mío! ¡Viene atrás mío sí o sí, cabrón! ¡Whaaaah! ¡Whaaaah! ¡Que salía ¡Me lo chile eso! ¡No lo han ido persiguiendo güey! Corre, corre! ¡Claro a tu madre! ¡El Una, Lula, Lula! ¡No está! ¡No, no te la agarran! ¡No, no te la agarran! ¡No la agarran! ¡No la agarran! ¡Yo te la agarran! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Eeuuuuh! ¡Vaya murió! Ya murió, dice el otro ¿Vos me lleva? ¿Por qué a mí, güey? No, me está llevando No, me está siguiendo No, 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 no Necesito una paja Necesito una paja ¡No! ¡No la vio! ¡No la vio! ¡No la vio! ¡No la vio! ¡Uh! ¡Entra, entra! ¡A la casa! ¡Entra, a la casa! ¡Entra, a la casa! No quiero más, no quiero más No quiero conocerlo, no quiero conocerlo No me duele, no me duele No, no cerré la puerta ¿Quién miró para atrás? ¡No, no cerré la puerta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Abran! ¡Juleado, este! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Sos, son, salame, hijo de puta! ¡Uno, uno, uno solo! ¡Uno, calma, calma! ¡Ya, eso! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, desgraciado! ¡Faltan dos magos! ¡Me vio! ¡Me morí! ¡Ruun! ¡Ruun! ¡Tú es muertísimo! ¡Tú es muertísimo! ¡Tú es muertísimo! ¡Abran! ¡Sos, salame! ¡Mira, otro bicho por el pasillo! ¡Ah, me estáis hueviando! ¡No! ¡Qué me estáis hueviando, güey! ¡Cómo me agarró todo el rato! ¡A toda fila, güey! ¡Hijo de puta, vamos! ¡Ahora sé que me cagué, güey! ¡Ahora sé que me cagué porque no la vi! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el demonio ahí! ¡Córae! ¡Mira, hueón! ¡Ah, estoy muertísimo! ¡Hay muchos bichos del piso! ¡Muchos bichos del piso! ¡Me agarraron, me agarraron! ¡Ayuda! ¡Lo estoy quemando, lo estoy quemando! ¡Adento, guarden uno que queme! ¡Está ahí, está ahí viene! ¡Químele, químele, químele! ¡Pasado, pasado, 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 pasado! ¡Pasado, pasado, pasado, pasado! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡No! ¡Quema la cámara, quema la cámara, güey! ¡No voy, no voy! ¡No voy! ¡Quémate, coche! ¡Viene, viene, 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 viene! ¿Diego 10? ¡Uy, ¿Rivir? No sé. Pero la hueá de día, ¿eh? Sí, parece que no pasó. Sí, pero tenemos 10. ¡Ay, mira, 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 mira! ¡La está cagando, la está cagando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aca, se va, surah! ¡Ay! ¡Aca, se va, surah! ¡Ay! 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 La voy a volar, mano. La voy a volar, mano.